Voy con mi primer invitado de la mañana porque desde México vamos a hablar con Luis Barrientos, él es experto en dominio de riesgo de SAS Latinoamérica. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado de las empresas y una empresa cada vez tiene más que ver con su entorno. Hace unos años se hablaba de la RCE, de la Responsabilidad Social Empresarial, ahora se habla de la ESG, por sus siglas en inglés de Environmental Social and Governance. Luis Barrientos, bienvenido a Nex Noticias y buenos días. Muchísimas gracias, muy buen día a todos, gracias por estar con ustedes. Bueno, ESG, ¿qué es? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se traga esto? Después de haber salido de lo que fue esa terrible pandemia que afectó a todas las empresas grandes, medianas y pequeñas y con ese nubarrón de recesión mundial en el firmamento. Claro, la verdad es que no es un tema de nuevo, así como ya lo comentas, RCE, las empresas socialmente responsables, es algo que ya tiene un tiempo en el medio. ESG, por su acrónimo en inglés, ya lo decías, Environmental, de la parte ambiental, engloba el efecto que la actividad de las empresas tiene en el medio ambiente. Y para poner unos ejemplos, es la emisión de carbón, cómo medir esa emisión de carbón, las energías, el uso de energías y también la aplicación de energías renovables, la contaminación en el ambiente, el tratamiento de la tierra y también el uso del agua, por poner unos ejemplos, la deforestación es otro. En términos de la S, la parte social, incluye el impacto que una determinada empresa tiene en su entorno social. Y para poner un ejercicio, ya lo decías, el tema de la pandemia, la salud y la seguridad de los empleados en cada empresa, es un tema que se contempla en el ESG. En términos de entrenamiento, cuestiones de ética, condiciones laborales, la discriminación, valores de la familia, son elementos que se contemplan dentro de este acrónimo de la S, social. Finalmente, la G, el gobierno corporativo, la responsabilidad del corporativo, medidas anticorrupción, temas de remuneraciones, la transparencia en la forma de publicar, la responsabilidad y también la independencia política de la empresa hacia su entorno. Son los elementos que se manejan dentro del ESG, que es mantener el objetivo financiero de la misma empresa en su crecimiento, pero también en el entorno donde está la misma. Bueno, pero el problema es, ¿cómo tal vez para una empresa, que al final es una gran coalición, son clientes, accionistas, unos reducen costos, otros quieren pagar más beneficios, otros quieren recibir productos a menor precio? Y, es decir, ¿cómo monetizar esto? ¿Cómo monetizar, por ejemplo, un país como el nuestro, que es uno de los pocos del mundo con emisión de carbón negativo? Es decir, ¿cómo eso puede favorecer al país más que recibir la palmadita en la espalda diciendo, bueno, lo están haciendo bien, felicidades, pero ya. Sin duda, el tema de ESG es un asunto de un nuevo paradigma de hacer negocios, una nueva forma de ver lo mínimo necesario para poder entrar a hacer negocios. Y aquí quiero poner, por un lado, sí, cuando tienes una emisión negativa, hay más inversionistas que quieren estar de tu lado, ¿sí? Hay más gente con dinero que quiera aportar de este lado porque sabe que esa inversión, además de traer un beneficio económico, está aportando al entorno. Entonces, no es solamente la palmadita, sino también las inversiones que se están agregando en este ámbito. De aquí que Panamá, por ejemplo, está comprometido dentro del manifiesto de Davos, la Bolsa de Valores de Panamá, no es reciente que ha trabajado intensamente en esto y ha publicado una guía para el reporte de divulgación voluntaria de los factores a ESG, ESG, en este sentido. Entonces, ya hay una clara definición de por dónde van, cómo hacer las cosas, y hoy por hoy, empresas que están en este ámbito, el Banco General, la Autoridad del Canal de Panamá, Copa Airlines, Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros, Banismo, Serviciería Nacional, Kevland Wireless, Panamá, son algunas de las empresas que están ya trabajando bajo estos elementos y aportando en beneficio de la sociedad y de la misma empresa. Entonces, hay muchos elementos ahí. José Blandón está con nosotros, Luis. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Un placer. Escuchándolo, asaltan a mi mente una serie de preguntas y voy a tratar de ponerlas en orden para usted y nos ayude a comprender un poco mejor a nuestra audiencia radial y televisiva. Es un hecho innegable desde el punto de vista de la ciencia que debe haber un equilibrio entre el desarrollo y el manejo del ambiente, porque nos enfrentamos a una crisis real, no es un problema inventado. Bien. Dicho esto, voy a hacerle un par de preguntas. Nosotros creemos en ese equilibrio. De hecho, nuestra república, como le enseñaba Fernando, es carbono negativo. Es un esfuerzo, por ejemplo, en nuestra matriz energética, de producir cada vez más energía limpia, pero también hacerlo con la inteligencia suficiente para saber que la energía limpia también requiere de energía y potencia firme, que la debemos conseguir con un balance adecuado. Mi pregunta es la siguiente. En el actual nivel de incertidumbre, voy a hablar de la región nuestra, Latinoamérica, en el nivel de incertidumbre política que vive la región frente a planteamientos extremos con respecto al papel del ambiente. Caso de Colombia en este momento, por ejemplo, en donde la presidencia emite, sin consulta con la estructura económica, posiciones con respecto a energía limpia o a petróleo, autorización para propensión de estudios de petróleo. Este nivel de incertidumbre político no afecta, entonces, la capacidad de tener un equilibrio en el desarrollo, del riesgo que tenemos que manejar entre el desarrollo y el ambiente. Sin duda, sin duda hay un desequilibrio en esto. No todos los países están actuando a la misma velocidad y el efecto no solamente se queda en el país, sino trasciende a los vecinos, trasciende hacia los demás. La única forma de, en términos del cambio climático, que es uno de los elementos del ESG, es estar todos juntos. Tarde o temprano, ya decía, el tema de las inversiones va a afectar de una u otra forma ese tipo de organizaciones. Ya sea a la empresa del lado de la inversión, de la forma en que está operando, o ya sea del mismo consumidor en que decida no tratar con ello. Es un hecho que el utilizar gasolinas, combustibles, energías fósiles, es algo que no es fácil de hacer a un lado. Sin embargo, paulatinamente lo que sí se ha visto es que hay una animadversión acerca de estas empresas que están bajo la idea de seguir contaminando. Entonces, paulatinamente esto va a ser cada vez más grande, más fuerte, y de alguna u otra forma se tendrá que reducir. Quien llegue más temprano tendrá los beneficios, quien llegue más tarde tendrá que pagar las consecuencias. Pero sí hay un desequilibrio, que lo que se ha visto es que paulatinamente se va a ir depurando y no va a ser una política beneficiosa para el país. Porque José dijo algo sobre la incertidumbre que hay en la región. En una región donde el Estado es una especie de pesadilla de Hobbes, que es un leviatán que vas a encontrarte por todos lados con cambios de legislación y cambios de modelos dependiendo de quién llegue al poder. No puedes planificar nada a largo plazo porque siempre te vas a topar con el Estado en algún momento. Eso obviamente genera mucha necesidad de gobiernos corporativos con visiones muy a largo plazo o muy a corto plazo. ¿Ustedes cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Sí. El tema del cambio climático no es algo que se dé el efecto de un día para otro. Sí son plazos que se observan de aquí al 2030, 2040, 2050. El asunto es que lo que dejemos de hacer hoy nos va a representar un efecto hacia adelante. Sí, la incertidumbre por las políticas lo hemos visto en diferentes países que con la justificación de que tengo que darle empleo a mi gente y estos son los recursos con los que aguento, esa es la forma en que lo han buscado. Al final, lo que hemos encontrado en diferentes países también es que cuando cambian de gobierno, cambian las ideas, también han ido convergiendo con mayor o menor medida hacia esta idea de cuidar el ambiente, de hacer un ajuste en el cambio climático. No es algo nuevo, tampoco es algo que se resuelva al 2023, 2024, pero paulatinamente lo que yo sí confío es que los diferentes países tendrán que ir hacia allá. El caso de México es uno de ellos. Los diferentes países también han tenido sus discusiones muy fuertes en este ámbito y estoy confiado que más adelante también converja en este ámbito. Viene un periodo de desglobalización. Eso del near shore es tal vez traer empresas o hacer menos eficiente la construcción de productos. Es decir, sacarlos de China significa traerlos a países que no tienen, en muchos casos no tenemos la experticia en la fabricación a gran nivel y que vamos a tener costos más altos. Eso significa que muchas industrias van a venir hacia América Central y América Latina. Es decir, ¿está la conciencia colectiva lista para hacer ese gran paso hacia una economía más industrializada que de servicios? Sin duda, esta guerra comercial a nivel mundial nos ha llevado, en nuestro caso de América Latina, a tener la posibilidad de tener este tipo de empresas más en nuestros países y con esto tener el abasto, en términos claros, hacia Estados Unidos mucho más inmediatos y con menor dependencia del lado asiático, particularmente del lado de China. En este ámbito, las reglas, mientras se mantengan con el ESG, no es algo tan malo, sino más bien con nuevos paradigmas, nuevas formas de implantar empresas en nuestros países y también tener beneficios en otros sentidos. Yo considero que, así como se ve en China, así como en algunos países, esto ha venido creciendo también en asiáticos, esto también se puede dar en Latinoamérica y sin duda, bajo estos nuevos paradigmas, podría ser un gran beneficio para la región. Luis Barrientos, un experto en dominio de riesgo de SAS Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros.